Hola amiguitas y amiguitos por si hay algún amiguito por ahí que nos está viendo me da mucho gusto que el día de hoy me acompañen para esta receta que vamos a preparar hoy que es una rica gelatina esta gelatina es un poco diferente porque es una gelatina que va a ser encapsulada ahorita vamos a seguir los pasos y quiero darles explicación paso por paso a lo mejor muchas personas saben hacer gelatinas a lo mejor otras personas nunca han hecho una gelatina entonces quiero darles la explicación para que puedan realizar un buen trabajo un bonito trabajo antes de empezar quiero decirles que vamos a necesitar esta clase de tazas para medir y esta clase de cucharas eso es lo que se necesita para la receta lo que vamos a necesitar van a ser 3 tazas de agua que es agua para tomar, agua de botella o agua de garrafón 7 cucharadas de gelatina sin sabor en polvo esta es la que yo estoy usando para las personas que viven en los Estados Unidos pueden comprar los paquetitos hay unos paquetitos pequeños ahorita no tengo una para enseñarles pero pueden ir a la tienda donde hay gelatinas ahí hay una sección, verdad, donde los pueden encontrar vamos a necesitar una taza de leche condensada una y media taza de azúcar regular cernida una cucharada de esencia del sabor que ustedes quieran pero va a ser esencia blanca o sea que no tiene que tener color las personas que viven en México ustedes ya conocen cuáles son las personas que vivimos en los Estados Unidos que no podemos encontrar esto podemos usar algo así esta es de almendra pero también hay de vainilla o de mantequilla y la pueden buscar en las tiendas como Michael's, Joanne's, Hobby Lobby y en la Walmart entonces vamos a continuar en una olla lo que vamos a hacer es que le vamos a poner dos tazas de agua vamos a agregarle aquí las siete cucharadas de gelatina sin sabor y esto lo vamos a hacer en forma de lluvia ¿por qué lo hacemos así? porque no queremos que se hagan grumos grandotes y se hagan bolas entonces vamos a hacer esto vamos a agregarlo así la vamos a mezclar poquito para que se incorpore todo junto con el agua así y la vamos a dejar en un lado para que se hidrate asegurándonos que toda la gelatina esté mojada que no queden pedazos así secos aquí tengo el resto de la taza que me sobró porque fueron tres tazas allá le puse dos en esta le puse una y aquí vamos a agregar nuestra azúcar vamos a agregar la taza de la leche condensada una cucharada de saborizante este es de sabor ron con mantequilla y no tiene color miren ok eso es lo que vamos a usar entonces vamos a mezclar bien todo esto para diluir el azúcar ok no se no se tiene que sentir ya el azúcar cuando ustedes estén mezclando así porque ahorita todavía ahorita la estoy sintiendo aquí abajo entonces lo que queremos es no sentir ya nada de azúcar ya que ustedes tengan esto listo lo que vamos a hacer es de que vamos a ir a la estufa para enseñarles que es lo que vamos a hacer con nuestra gelatina que se está hidratando tengo prendida la estufa muy bajita queremos hervir la gelatina nomás queremos que se disuelva en cuanto ustedes miren que se disuelve vamos a agregar esto a la gelatina que estábamos preparando con la leche condensada esto va a ir ahí aquí tenemos nuestra gelatina blanca y vamos a agregar lo que teníamos en la estufa se lo vamos a agregar aquí a esta mezcla y vamos a mezclar un poco entonces lo que vamos a hacer es esto esta mezcla la vamos a agregar a una bandeja que tenemos aquí como esta la vamos a agregar a una bandeja lo que queremos es que tenga aproximadamente un centímetro de espesor entonces no se si ustedes saben mucha gente usa aceite o también usan clara de huevo o agua para los moldes y esto es para que puedan ustedes cuando ya preparen su gelatina la puedan desmoldar ok entonces no es necesario usar la clara de huevo pero mucha gente le gusta y se acostumbran a usarla a mi me gusta usar agua yo le pongo poquita agua aquí y esto es todo lo que necesita también aceite también he usado el aceite muy poquito aceite el día de hoy vamos a usar aceite para que vean cuanta cantidad necesita yo estoy usando aceite regular con el que cocino no tiene sabor de nada es de la marca mas sola ustedes pueden usar el que ustedes quieran nomas asegurense que no tenga nada de sabor y la vamos a agregar así nomas poquitita esto nos va a ayudar a la hora de despegar la gelatina entonces vamos a agregar la gelatina aquí así y la vamos a llevar al refrigerador no la vamos a tapar así la vamos a dejar y tiene que estar en el refrigerador 24 horas se deja este 24 horas porque es lo que te va a ayudar a ti para darle esa firmeza a la gelatina que necesitas para la hora de realizar tu este tu trabajo con esta gelatina esta la voy a usar yo para hacer algunas decoraciones y bueno les voy a ir explicando poco a poco verdad ahorita por lo pronto así la vamos a dejar este ya que esté preparada ya que esté lista vamos a seguir con el siguiente vamos a preparar ahorita nuestra gelatina ok yo voy a usar esta clase de molde porque eso es lo que yo tengo pueden usar la clase de molde para pasteles pueden usar también como esta clase de moldes así como este es un chapeware pero si tienen uno más grande también aquí se puede hacer para las personas que nunca han preparado gelatina este podrían usar algo así como esto esta es una tapadera que yo uso para tapar pasteles entonces les recomendaría yo que si usan esto este usen una charola así como esta para que puedan mover su gelatina de aquí al refrigerador porque está muy frágil estas tapaderas son muy frágil pero les sirve exactamente para lo mismo para esta gelatina lo que voy a hacer yo es que la voy a hacer en capas entonces voy a preparar una gelatina blanca porque me va a dar una capa de gelatina blanca y una de color de blanca y de color ahorita yo les voy a enseñar como se hace para las personas que no saben hacerlas si ustedes no quieren usarla no quieren hacerlas en capas pueden hacer nomás una gelatina del sabor que ustedes quieran lo único en la parte de arriba una capa de gelatina blanca ahorita van a mirar por qué entonces les voy a dejar yo la receta de la gelatina que yo voy a usar que es de la leche condensada esa se las voy a dejar aquí en el video pero ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a preparar la gelatina para preparar la gelatina transparente vamos a necesitar 4 tazas de agua de la normal de la que usan para tomar 5 cucharadas de gelatina sin sabor en polvo 2 tazas y media de azúcar normal y cernida 1 y media cucharada de ácido cítrico o si ustedes le quieren agregar un poquito se lo pueden agregar y una cucharada de esencia transparente a su gusto para las personas que no conocen el ácido cítrico se parece un poco así como azúcar o sal y tiene un sabor así este como como limón así ácido pero así muy fuerte como limón entonces para las personas que no conocen el ácido cítrico es muy parecido así como a la sal o el azúcar tiene un sabor muy fuerte así muy ácido así como limón lo usan mucho como para conservante para alimentos y también lo usan como saborizante como para las bebidas este o comidas diferentes también le agregan el sabor para los dulces para las gomitas para las gelatinas como lo que vamos a hacer ahorita helados y otra clase de postres también se usa mucho para las frutas ya ven las frutas cuando hace uno que ensaladas de fruta y cosas así y este no queremos que se nos ponga así a color así como café entonces se puede usar este mezclado así con agua y no mucho porque entonces le va a dar sabor muy agrio pero para todo eso se usa entonces lo podemos conseguir en México es muy fácil de conseguir aquí en los Estados Unidos es un poco más difícil pero si tienes suerte sí lo puedes encontrar en algunas tiendas así como la Walmart yo lo he visto aquí donde yo vivo en California lo venden en la Walmart no en todas las Walmart pero hay algunas que sí lo he visto ahorita vamos a comenzar y vamos a preparar nuestra gelatina transparente y vamos a ir paso por paso la gelatina que les voy a dar este que les voy a dejar de la gelatina de la leche condensada esa nomás les voy a dejar la receta por si ustedes gustan usarla y el proceso va a ser igual al proceso que hicimos entonces si se acuerdan como la gelatina blanca dividí aquí también dos tazas para hidratar la gelatina en polvo y luego ya puse aquí estas dos tazas donde le vamos a agregar azúcar ácido ácido cítrico pide una y media y es lo que yo le voy a agregar ya si ustedes quieren agregar más pues ya es a su gusto también vamos a agregar el saborizante y esto lo vamos a mezclar bien con una cuchara de madera para diluir el azúcar aquí ya tengo listo mi proceso este proceso lo pueden hacer también en el microondas yo no recomiendo que lo hagan en el microondas porque es muy fácil que se les olvide ahí que se vayan a hacer otras cosas en ese tiempo que se van a hacer otra cosa se vuelve a poner la gelatina otra vez dura lo que yo recomiendo es que lo hagan en la estufa y lo estén cuidando en la estufa y luego ya sigan con el siguiente paso a esto yo le voy a agregar aquí la mezcla que teníamos con el ácido cítrico el azúcar y el saborizante lo que voy a hacer ahorita con este voy a darle color voy a dividirlo los colores que yo voy a usar en este caso yo voy a usar amarillo verde y voy a usar rojo este pueden usar cualquier forma de colorante pueden usarlo en gel lo pueden usar en líquido y lo pueden usar en polvo también o en pasta también hay unos creo que el Wilton lo hace así como muy en forma de pasta este es gel y trabaja muy bien entonces vamos a comenzar ahorita preparando nuestros colores para que sepan como se pinta nomás voy a voy a hacer primero un color porque lo voy a dividir para que ustedes miren como es que se le da el color a la gelatina aquí tenemos muy poquita agua yo creo que tengo como una cucharada de sopera de agua lo que vamos a hacer aquí es que aquí vamos a poner nuestro color tenemos que mezclar nuestro color primero aquí en agua antes de agregárselo a la gelatina ustedes van a ir mirando y van a ir tanteando que color quieren ustedes para la gelatina si la quieren muy fuerte se fijan por qué porque miren estos pedacitos de pintura es muy importante que hagamos este proceso antes de vaciarlo a la gelatina ok yo le voy a dar un poquito más de color hay que asegurarnos que esté muy muy bien mezclado antes de que empezamos con el siguiente paso de como darle color miren a la gelatina transparente ahorita quiero empezar ahorita con la capa que va aquí abajo que va a ser la blanca aquí tengo el molde y le vamos a agregar poquito aceite más estoy usando aceite más sola no tiene nada de sabor entonces voy a cubrir bien mi molde y voy a poner la primera capa que va a ser la capa blanca de leche para llevarla al refrigerador para que empiece a cuajar y ahorita seguimos con el siguiente paso entonces aquí lo que voy a hacer es que voy a agregar mi primera capa de la leche blanca y se la van a poner ustedes depende de que tan grueso quieren sus gelatinas verdad entonces yo le voy a poner esta así ahora lo que voy a hacer es que la voy a llevar al refrigerador y asegurándonos que el refrigerador esté todo parejo para que no les vaya a salir la gelatina así chueca lo vamos a llevar no la vamos a dejar que se ponga dura totalmente queremos que quede así con la consistencia así como de clara así como clara de huevo ahorita les voy a enseñar como para después seguir con la capa de color eso ayuda a que se peguen las dos gelatinas porque muchas personas dejan que se ponga dura y luego ya después le agregan la otra y después andan batallando porque se les despega no a toda la gente les pasa porque acuérdense también que tiene mucho que ver la gelatina que están usando muchas veces también usan esta gelatina y la preparan en la forma normal hay otra forma de prepararse para que salga más firme ok entonces ahorita vamos a llevar este al refrigerador aquí está mi gelatina transparente entonces vamos a agregarle el color y así es como se le va dando el color y también el sabor si ustedes al principio la quieren preparar nomás así sin sabor pueden ir dándole sabor a cada color por ejemplo esta es amarilla entonces le pueden dar ustedes sabor a limón si la hacen roja le pueden dar sabor de fresa o de cherry si la hacen verde le pueden dar sabor de lima entonces este yo en este caso las voy a dejar todas del mismo color pero nomás es para que tengan una idea exactamente como pueden hacerle ustedes para hacer las diferentes sabores y colores entonces así es como lo van a ir haciendo ustedes van a ir este depende van a figurar depende su molde que van a usar hay moldes más grandes más pequeños lo que yo hago para figurar exactamente cuántas tazas de gelatina voy a usar ya sea de la blanca o la de color agarro mi molde y mido con las tazas primero como por ejemplo este es de medida 15 pulgadas a este le caben exactamente 17 tazas de líquido entonces ustedes ya figuran ahí cuántas recetas de estas van a hacer para empezar a darle sus colores o cuántas recetas para la gelatina de leche así es como yo figuro exactamente cuánto voy a preparar para ir dividiendo mis colores entonces esa es una buena idea para que ustedes lo tomen en cuenta a la hora de preparar sus gelatinas ayuda mucho esto y como les había comentado verdad si ustedes nomás quieren hacer esta clase de gelatina también la pueden hacer lo único que yo les recomiendo que hagan es de que no la hagan con la receta tradicional traten de usar la de creo que no la trae aquí ah sí aquí está que se llama jigglers esta receta sale más firme la gelatina entonces para mí esta será mejor porque si no a la hora de hacer su gelatina se les va a estar moviendo así mucho entonces es por eso porque la dejan muy aguada entonces yo les recomiendo que hagan acabo de sacar la gelatina del refrigerador y la puedo tocar todavía y se me queda poquito pegado a la gelatina no sé si se pueden dar cuenta aquí así es como queremos que esté ok que se pueda todavía pegar ahora le voy a poner aquí ya la gelatina del color la voy a llevar al refrigerador para seguir el mismo proceso de ahí cuando la saque le voy a poner la otra capa blanca déjenme decirles que la gelatina de transparente esta de color se tarda se tarda un poquito más en ponerse firme en el refrigerador nomás para que lo tomen en cuenta entonces miren como como está la puedo tocar y está blandita blandita todavía y se me pega un poquito en el dedo entonces ahorita le vamos a agregar con mucho cuidado le vamos a agregar la capa blanca ok aquí me hizo falta más ok entonces la voy a llevar al refrigerador y vamos a hacer todos los colores y las capas igual el mismo proceso ok entonces ya los demás colores ya no se los voy a enseñar nomás quería que tuvieran una idea de como se hacía acá aquí ya tenemos nuestra placa terminada de la gelatina que hicimos al principio del video entonces lo que voy a hacer yo es que la voy a despegar de aquí como pueden ver es muy pero muy dura y es perfecta para lo que vamos a hacer entonces ahorita la voy a despegar para enseñarles el siguiente paso también vamos a necesitar esta clase de pinceles para pintar nuestra gelatina tienen que estar blanditos porque si están duros no les va a funcionar les va a dejar muchas líneas muy feas entonces traten de conseguir de diferente clase depende de lo que ustedes quieran hacerle sus dibujos déjenme les enseño como despegarla le voy a pasar esta espatulita hacia el rededor para despegarla de aquí ok me voy a mojar un poquito los dedos esta lo que tengo aquí es pura agüita muy poquito casi nada para poder empezar a despegarla más porque si está muy dura miren como la podemos levantar ahora lo que voy a hacer es que esta parte es la que voy a usar para poner la imagen porque como pueden ver aquí quedaron un poquito así como de burbujitas muy pequeñas verdad pero no queremos usar esta parte para la imagen entonces lo que voy a hacer yo es que la voy a voltear aquí ya la tengo volteada como pueden ver está mucho más lisita más bonita y eso es lo que vamos a necesitar para poner nuestras imágenes estas imágenes que voy a usar yo las imprimí en una impresora que usa tinta comestible entonces es especial para esto y eso es lo que voy a usar ahorita entonces lo que vamos a hacer es que las voy a poner aquí en la gelatina pero antes que nada le voy a poner un poquito de agua con las yemas de mis dedos esto es para que pueda toda la pintura quedarse pegada bien no hay que no le tenemos que echar mucha y que esté escurriéndose el agua no es muy poquita como que apenitas le están poniendo el agua entonces vamos a poner nuestra imagen y la vamos a poner así como que es una calcomunía despacito vamos a pasar así con el dedo y lo vamos a dejar aquí como una media hora más o menos aquí hice lo mismo con la imagen de la mini mouse y lo vamos a dejar así como una media hora más o menos para que se quede todo el color aquí en la gelatina en la placa de la gelatina aquí ya tenemos nuestra gelatina lista ya lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a empezar a pintar le vamos a dar color aquí en la parte de atrás como pueden ver ustedes aquí yo la dejé blanca entonces quiero darle un poco de color alrededor para poder poner las imágenes arriba voy a usar ahorita color amarillo y color rojo porque son los colores de la mínima ustedes pueden darle cualquier color si quieren ponerle color aquí azul y acá verde como que están en el parque ponerle flores pueden hacer ustedes lo que quieran hagan de cuenta que esto es una hoja blanca y ustedes pueden pintar y hacer lo que quieran para diluirlos vamos a necesitar alcohol el día de hoy voy a usar yo este que es vodka y tiene que ser transparente ok para la parte de atrás voy a necesitar una brocha así de ancha como esta porque le quiero dar color así de todo en la parte de atrás ok miren esto es lo que estoy haciendo acá estoy diluyendo los colores para empezar a darle color pero ahorita les voy a enseñar otra técnica diferente también lo que podemos hacer aquí yo tengo una pistola de aire y me gusta mucho usarla para darle color aquí porque lo que pasa es que cuando usan la pistola de aire sale todo más parejito y eso ayuda mucho para que no se mire ya ven como se mira esta parte de atrás lo bueno es que en las imágenes lo va a tapar esto verdad pero pueden hacerlo si tienen los que tienen pistola los que se dedican a hacer esto pistola de aire para pintar pueden usar esa ok o también otra cosa que se puede hacer es aquí en la tienda aquí en los Estados Unidos en las tiendas de Michaels venden una spray de la marca Wilton que también es de color y nomás pueden hacerle así y terminar más rápido pero yo quiero enseñarles esta forma para las personas que no tienen esas cosas en su casa es por eso que lo estoy haciendo yo de esta manera voy a terminar ahorita y luego les enseño lo del medio aquí como pueden ver ya pinté la parte del medio la pinté amarilla y ahorita lo que voy a hacer es voy a recortar las imágenes que tengo de la Minnie Mouse y del Mickey Mouse y las vamos a acomodar ahorita para enseñarles que es lo que podemos hacer también con esas imágenes este amarillo lo voy a necesitar ahorita y también voy a necesitar los colores que tienen la Minnie Mouse y el Mickey Mouse para darle retocos aquí ya tenemos las imágenes voy a levantar el papel con mucho cuidado entonces lo que voy a hacer aquí con el Mickey Mouse voy a tratar de darle un poco más color por la parte de la parte de arriba nomás para que resalte más porque se mira ya ven como se mira como opaco también tiene mucho que ver que usé leche condensada para preparar esta si las hacen ustedes más blanca les va a ayudar más ok nomás para que lo tomen ustedes en cuenta en lugar de echarle leche condensada pues le pueden agregar a leche regular y nomás lo endulzan aquí yo ya pinté las imágenes un poquito verdad para darle un poco de vida porque ya ven como salieron muy opacas entonces lo que voy a hacer aquí es de que voy a recortar con esta navaja que uso yo para las cosas de fondant la voy a usar para recortar las imágenes ok les voy a enseñar un poquito como corto las imágenes ok ya que ya empecé a cortar no me quedé ok me quedé aquí en esta parte ok entonces lo único que vamos a hacer es hacer esto se corta muy pero muy fácil miren no batalla nada ok esto no los vayan a tirar porque los vamos a seguir usando entonces lo único que hacemos es que vamos a levantar así la gelatina con mucho cuidado las partes delgaditas que no se les vayan a quebrar vamos a pasar mientras que se seca esta gelatina porque el color blanco como que se tarda mucho para secarse lo voy a pasar a mi otra gelatina que ya habíamos pintado entonces lo que hice aquí fue que recorte el personaje de la gelatina así como pueden ver de aquí y luego ahora lo coloque arriba en la parte de la gelatina que ya tenemos pintada donde ustedes la quieran colocar entonces lo que voy a hacer voy a seguir pintando aquí alrededor para rellenar estas partes blancas que quedaron así y los zapatos y ahorita también voy a seguir con la minimouse la minimouse la voy a dejar un ratito más aquí porque el blanco como que se está tardando mucho para secarse a este también le puse poquito alcohol pero no lo como que no no me funcionó muy bien con el blanco ya corté la minimouse este le falta todavía secarse un poco más pero de todas maneras ahorita ya la quiero acomodar aquí para que miren como va quedando miren que fácil es de agarrar las imágenes cuando hacen la placa ok entonces lo que voy a hacer es que voy a mover un poquito el mickey mouse lo voy a poner así como de lado a ver como le hago a ver vamos a mirar ok esta la voy a subir un poquito más por favor amigas por favor se los suplico hagan mejor trabajo que yo para pintar porque hijo de mano yo no sé pintar ni dibujar pero bueno aquí estoy tratando ¿verdad? para que salga aquí bonito para ustedes ahora lo que vamos a hacer es de que aquí ya en esta parte ustedes ya podrían ponerle el nombre de la persona déjense los montos así para que lo vayan mirando como se va mirando ok podrían ponerle aquí el nombre de la persona del cumpleañero o de la cumpleañera podrían poner aquí también más dibujos o más cosas yo pienso que entre menos tiene mejor ¿verdad? ya les había comentado porque siento como que no se mira tan no se mira muy exagerado no se mira así que tiene mucho pues yo pienso que entre menos mejor ¿verdad? pero ustedes pueden decorarla como ustedes gusten ok ahora lo que yo voy a hacer es voy a darle color negro aquí esta parte que ustedes pueden ver de la gelatina con mucho cuidado que no se pase a la parte de la gelatina de abajo para que se mire como que es la continuación de la orejita este no lo tienen que hacer si no quieren pero yo pienso que se mira mucho más bonita miren como cambia nomás quiero que miren la diferencia entre una y la otra ok como pueden ver la diferencia entre esta que ya está pintada negro y esta que está blanco ok nomás para que miren la pueden dejar como les digo así blanca pero a mi me gusta pintarla entonces le estoy dando ese toquecito ahorita yo a todo lo que está así de negro a los zapatos también se los voy a dar entonces este ahorita regreso con ustedes bueno amigas aquí ya pueden ver ustedes el resultado de nuestra gelatina este ahora lo que vamos a hacer es de que le vamos a poner un poquito de le vamos a poner un poquito de gelatina transparente para que todas estas piezas se puedan quedar pegadas en la gelatina pueden ustedes dejarla totalmente encapsulada dejándole un poco más de espacio al molde para que le puedan poner una capa gruesa para que pueda cubrir todo así hasta la parte así de arriba yo no voy a hacer esto lo único que voy a hacer es ponerle así todo alrededor para que las piezas se queden pegadas eso es todo lo que voy a hacer entonces tienen esa opción de hacerla así totalmente cubierta que queden todos los que queden los personajes y que queden todas las decoraciones adentro ok entonces con mucho cuidado lo que vamos a hacer es de que vamos a ir este con una cucharita le voy a ir agregando este poco a poco aquí la gelatina traten de que esté bien bien seca este su gelatina antes de hacer este proceso aquí ya tienen la gelatina ya le puse la parte de en la partecita de arriba y de su alrededor le puse la gelatina transparente y lo que hace esta gelatina transparente es que cubre la imagen para que cuando ustedes la metan al refrigerador ya no se pierda esto porque si ustedes hacen la imagen así nomás con la pura con el puro dibujo así este lo que va a pasar es de que se las va a empezar ahora lo que vamos a hacer es que vamos a desmoldar la gelatina yo ya tengo la base donde la voy a poner ya la tengo decorada también les voy a decir como como se hace eso para que ustedes le den su decoración a la gelatina entonces lo que vamos a hacer aquí es que le vamos a poner poquita agua no mucha tampoco no queremos que sea muchísima agua el chiste es de que le pongamos poquita agua aquí para la hora de que yo voy a poner mi gelatina aquí la voy a voltear y luego ya que la voltee la parte de la mini mouse y el mickey mouse van a quedar acá entonces lo que voy a hacer es que voy a traer la base donde la voy a poner se la voy a poner atrás y luego la voy a dar vuelta vamos a desmoldar nuestra gelatina y le voy a ir metiendo la espátula así alrededor con mucho cuidado para que se vaya despegando vamos a dar una ayudita para que se vaya despegando de aquí de las orillas ya despegándose de aquí ya va a ser un poco más fácil de desmoldarla ok con mis dedos un poco mojados vamos a empezar a jalar así esta parte despacito la vamos a ir jalando apenas así como que apenas la jalamos no mucho para que vaya despegando de abajo y con el aire que vaya agarrando aire y eso nos va a ayudar a que se despegue hasta la parte de abajo ok creo que ya lo voy a tratar a ver como sale tengo que tener algo que sea más grande que la gelatina le voy a poner poquito agua aquí para la hora de que la voltee va a ser primero así y luego va a quedar la parte de abajo va a quedar volteada la imagen va a quedar abajo y luego ya vamos a ponerla donde va a ir y luego ya la voy a voltear ok entonces lo voy a hacer yo sola porque no tengo ayuda pero ese es el proceso ok amigas miren aquí ya tengo la gelatina disculpen que no les puedo enseñar el proceso ese pero como estoy aquí sola lo que hice fue a tirar el agua ya en voltearlo en el zinc porque le puse agua al plato de abajo ok entonces así es como quedó y ahorita la voy a acomodar donde la vamos a dejar ok amigas este ya como pueden ver aquí ya tengo mi gelatina terminada si se dan cuenta las imágenes que le puse alrededor las gelatincitas chiquitas que puse alrededor si las hice con gelatina más blanca déjenme ver si me puedo acercar a una gelatina para que miren ustedes como se mira el color aquí pueden ver como se mira la gelatina blanca y la imagen imprenta en la gelatina este se mira muy bonita bueno entonces este este es mi producto final espero que les guste y este ahorita voy a enseñarles una gelatina terminada que les voy a enseñar también como se hace en con otra forma diferente un poquito diferente a esta chau